Fai Martínez Para que nacemos si es tan corto el tiempo Y la muerte llega sin nada de espera Descubrimos amores, oculto en el alma Y van las pasiones con negra esperanza Se muere mi verbo porque no hay acción Miró la esperanza de ganar tu amor Porque me enamoré de ti Y ahora tengo que sufrir tanto así Pensando que iba a ser feliz Mira como estoy llorando y muero yo sin ti El amor es bello con sus decisiones Pude marchitarse igual que las flores No estamos seguros de nuestro destino Nos cortan los pasos de nuestros caminos Porque me enamoré de ti Y ahora tengo que sufrir tanto así Pensando que iba a ser feliz Mira como estoy llorando y muero yo sin ti Tú no puedes quererme a mí Y ahora estoy triste y solo a ti Tú no puedes quererme a mí Y ahora estoy triste y solo a ti ¡No estoy llorando y muero yo sin ti ¡No estoy llorando y muero yo sin ti Y ahora estoy llorando y muero yo sin ti ¡Gracias! Para que nacemos si es tan corto el tiempo Y la muerte llega sin nada de espera Descubrimos amores, oculto en el alma Y vanas pasiones con negra esperanza Se muere mi verbo porque no hay ansión Muero la esperanza de ganar tu amor Porque me enamoré de ti Y ahora tengo que sufrir tanto así Pensando que iba a ser feliz Mira como estoy llorando y muero yo sin ti Tú no puedes quererme a mí Y ahora estoy triste solo aquí Tú no puedes quererme a mí Y ahora estoy triste solo aquí Tú no puedes quererme a mí Y ahora estoy triste solo aquí Tú no puedes quererme a mí Y ahora estoy triste solo aquí ¿Qué puedo hacer?